Pido perdón, como suele ser habitual, porque van a tener ustedes que tragarse al señor Pablo Iglesias, pero en versión larga. Antes les han visto decir lo que es ilegal y lo que es inmoral. Está bien, de un comunista que defiende un régimen asesino de 100 millones de personas a recibir lecciones de moralidad, es lo mejor nada más levantarse por la mañana antes de desayunar. Ahora la versión larga, atención, y les explicamos todo lo que está ocurriendo. Lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid enviando una instrucción que prohibía trasladar a los ancianos de las residencias de mayores a los hospitales, eso no solamente es inmoral, sino que además puede ser ilegal. Esto lo dijo el propio consejero de Ayuso. Es gravísimo lo que ha ocurrido y vamos a ver si esto no termina teniendo consecuencias penales. Pues vamos a hablar de lo que puede tener consecuencias, desde luego, y como poco, legales. Este documento que están viendo, sellado por Gobierno de España, esto le debe sonar, porque todos los empeños de Pablo Iglesias ha sido entrar ahí. Él necesita el poder, vive del poder. Bueno, Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, aquí no aparece ninguna comunidad autónoma. Y el pequeño problema es que es del 5 de marzo, yo creo que hasta aquí llega Pablo Iglesias. 5 de marzo, es decir, previo a todo lo que está él diciendo. De hecho, previo incluso a que él entrara dentro de ese mando único como responsable de las residencias. Pero era del Ministerio de Sanidad, del Gobierno, en el que él se sienta ocupando una de las sillas de ese Consejo Ministro. De hecho, con rango de vicepresidente. Y se emitió este informe, informe técnico. Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, es sobre COVID, imaginen de qué están hablando. Pues evidentemente de contagio. Deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación, preferiblemente al exterior de la residencia. Emitido, repito, por el Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, 5 de marzo de 2020. Todos los documentos que están viendo autonómicos son todos posteriores. Pero vamos a más. Atención al siguiente documento que siempre se le olvida, a los señores Progres, que siempre se le olvida a la prensa regada. ¿Vale? Boletín oficial del Estado. ¿Vale? Se publica el sábado 21 de marzo, pero la orden de sanidad es del 19 de marzo. ¿Vale? O qué casualidad, el mismo día que toma posesión como responsable del mando único de las residencias, Pablo Iglesias. Por cierto, de nuevo se sienta en el Consejo de Ministros, del cual partió esta norma. ¿Tampoco se enteró? Vale. Me imagino que sí, ¿verdad? 19 de marzo. Por lo tanto, previo también a todo lo que se está hablando de todos los documentos autonómicos. Atención a este punto. En el caso de un residente que presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado el resto de residentes. ¿Dónde? En la residencia. Ni en una sola de las páginas de esta norma, esto ya tiene fuerza de ley, es una orden ministerial, ni en una sola de las páginas aparece la mención a que sean hospitalizados de inmediato. ¿Qué era lo que les decían a los responsables de las residencias? ¿Qué era lo que decía el Ministerio de Sanidad? Se los quedan. Se los quedan y lo único que tienen que hacer ustedes es meterlos en una habitación, con buena respiración, a poder ser exterior, pero los dejan allí. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían perfectamente que ya estaban colapsados los hospitales. Por eso lo hicieron. ¿Cuidado? No la del 5 de marzo, donde no estaban colapsados. ¿Ahí por qué lo hicieron? Eso sí que es una cuestión, como dice Pablo Iglesias, que tendría que tener deriva penal, ¿verdad? Porque ordenar que se queden en una residencia cuando no tienes colapso sanitario es de ser, desde el punto de vista de moralidad, inmoral al máximo. Pero bueno, ya con rango de norma lo hicieron así y esto viene del Boletín Oficial del Estado del Gobierno. Vamos a seguir, porque aquí es donde empiezan y donde se enganchan determinados medios. Bueno, lo que van a ver a partir de ahora son los protocolos que se han emitido en la Comunidad Valenciana, en Aragón, vamos a irlos pasando, y también en Cataluña. En todos ellos efectivamente aparecen frases como que cuando se acerque al final de la vida, esa es la expresión a mí, de verdad que esa me ha dejado totalmente seco, cuando se acerque al final de la vida, dice uno de los protocolos, en concreto el valenciano, los pacientes habrá que dejarlos ahí dentro y habrá que restringirles ese acceso a la hospitalización. Este, el último, de ninguno de ellos, por cierto, porque corresponden a gobiernos socialistas, ha hablado la prensa progre. Este último corresponde a la Generalitat Catalana, gobierno separatista, pero que negocia con el Partido Socialista, el mismo que riega a esa prensa. Atención a lo que dice en la inscripción que señala, pacientes de más de 80 años sin apoyo, sin soporte de ventilación mecánica, sin soporte de ventilación, fuera, directamente dice que no se les puede aplicar un respirador, ni con matices, ni sin matices, pacientes de más de 80 años, le faltó decir, ahí os las compongáis, si conseguís salir a flote será por vuestros propios medios, porque no vais a tener ventilación asistida, no vais a tener ventilación mecánica. De este, de la Generalitat, tampoco habla esta prensa progre. ¿De qué habla? Única y exclusivamente de los borradores de protocolo emitidos en la Comunidad de Madrid. Tenían esos borradores de protocolo que, por cierto, en la semana de la que están hablando, hubo 500 traslados de personas mayores a los hospitales. Si no se hicieron más, es porque los hospitales estaban colapsados, que es la verdadera razón. Porque en el momento en el que tú permites que se disparen los focos de contagio, consigues colapsar simultáneamente la sanidad y las residencias. Y como las residencias tenían que derivar a sus pacientes a los hospitales, se encontraban con que los hospitales no podían aceptar ya a más gente. Eso es lo que ocurrió. ¿Quién es el responsable? De lo que ocurrió, el gobierno que no paró las entradas a través de las líneas aéreas, de los países de contagio, especialmente China y especialmente Italia. ¿Quién más? Ese mismo gobierno, por no haber decretado el estado de alarma anticipado, el mismo gobierno que nos dijo que las mascarillas no servían para nada, que no nos las teníamos que poner, ahora resulta que sí, ahora que casi no hay contagios, ahora son obligatorias. Y antes, antes no, decían que no servían para nada. Claro que servían. ¿Por qué nos lo dijeron? Porque no habían comprado, porque no había. Esa es la verdadera responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad ahora de Pablo Iglesias? La de ser un cínico, mentiroso, inmoral, que está intentando echarle la culpa a las comunidades autónomas, cuando uno, por cierto, a las comunidades autónomas, solamente a las de derechas. Cuando resulta que todas las demás hicieron lo mismo o mucho más, pero eso a él le da olímpicamente lo mismo. Así es esta historia. ¿Y qué recoge la prensa progre? Solamente lo que le sirven en bandejita, no vaya a ser que se salgan del guión. Es alucinante, literalmente alucinante lo que está ocurriendo con las residencias. Todo esto sin contar con que, además, el señor Pablo Iglesias dirige el tiro a las comunidades del PP y a las residencias privadas. Dices, ¿de verdad? O sea, ¿quiere dejar de hacer política con los muertos alguna vez, señor mío? Jesús Ángel.